Hola chicos, hoy os quiero hablar de un tema muy serio hace pocos días, hace más o menos una semana subí un vídeo sobre un evento que organizó Lash y Bloom Association me preguntasteis tantísimas cosas en los comentarios que no creo que aunque con la explicación que dejé en el vídeo en la cajita de información no quedó del todo claro qué es lo que ocurría, por qué subía este vídeo y he querido hacer este segundo vídeo explicando un poquito qué es lo que es, toda esta acción que se ha creado, que se ha hecho y que se está haciendo y también os voy a poner un poquito más de vídeo para que veáis el proceso de cómo creamos este body painting en Lash, en la tienda de Lash de Fuencarral pero vamos, vamos a hablar un poquito de todo este tema como os cuento hace unas semanas subí o hace unos días subí un vídeo en el que podéis ver cómo creaba un animal en particular una medusa en un body painting en un chico, entonces no quedaba muy claro qué es lo que ocurría esto fue una campaña que creó Lash a nivel internacional, a nivel europeo en el que un día señalado, el mismo día, el día 10 de septiembre todas las capitales europeas crearon o hicieron una acción para reivindicar y dar a conocer una situación que es muy peligrosa hoy en día y es la pesca de arrastre, pero no sólo la pesca de arrastre normal, hoy en día la pesca de arrastre que es básicamente lanzar una red al mar y llevar o llevarse todo lo que la red puede coger puede arrastrar, siendo hasta el 80% de lo que esta red coge desechado del uso no sirve para nada, lo vuelven a tirar al mar, si eso ya de por sí es horriblemente dañoso hoy en día han limpiado tanto la parte superficial del océano que han empezado a hacer esta técnica en aguas profundas en las zonas donde los animales, las especies marinas, al no tener el mismo procedimiento de reproducción la misma rapidez de reproducción cuando normalmente en la parte superficial salmones, sardinas, tardan de 3 a 4 años en reproducirse en el fondo del mar pueden ser hasta 30 y 40 años en que una especie se reproduzca así que el daño es incluso más devastador lo que están haciendo es la misma técnica de arrastre, llevándose cientos de miles de especies llevándose corales de miles de años de antigüedad que están destrozándolos y luego los están desechando en la misma borda del mismo barco, por la borda del mismo barco algo totalmente fuera de cualquier cabeza que pueda ser realmente hecho hoy en día, en el siglo XXI y no muy lejos, sino en las mismas aguas europeas está ocurriendo este tipo de pesca tan sumamente destructiva entonces en esta ocasión Lush se puso de acuerdo con Bloom Association que es una organización que está desde hace muchos años intentando hacer ruido y concienciar tanto a la gente, a la población como a los políticos de esta situación de desastre en el mar de forma de pesca tan destructiva Lush y Bloom se asoció en esta campaña que os cuento en la que varias ciudades de Europa, cada una eligió un pescado representativo un pez marino, una especie marina representativa que es afectada por esta pesca de arrastre y lo creó en un body painting, lo pintó en un cuerpo de una persona y en ese mismo acto se creó una acción como de representativa de este desastre de esta locura de matar y destrozar animales que fue simplemente limpiando el body painting con una esponja en ese mismo acto es una forma como representar esa destrucción que está ocurriendo en España, en Madrid, lo hicimos en la calle Fuencarral, como os cuento el día 10, 10 de septiembre a las 12 de la mañana yo recreé una medusa, estuve más o menos dos horas haciendo el body painting que os voy a dejar las imágenes para que lo podáis ver y al final de la acción, del evento, lo retiré con una esponja esto lo está haciendo Lush en España y en toda Europa como parte de una campaña, durará todo el mes es una campaña en la que ya sabéis que Lush todos los años parte de sus beneficios los dona a un fondo de charity un fondo de ayuda, dependiendo los años, va dándolo a una ONG, a otra ONG a otra causa, diferentes causas y este año se ha conseguido que este charity de Lush vaya para luchar contra esta pesca de arrastre en aguas profundas quiero dar muchísimas las gracias por todo el apoyo que habéis dado en el vídeo anterior y quería pues aclarar un poquito más para que fuera más claro qué es lo que ocurría Lush se puso en contacto conmigo a mí me encantó la idea, ya sabéis, yo no como carne yo intento, siempre tengo en la cabeza productos biológicos que no testen en animales que sean a favor de la conservación de la naturaleza reciclo todo lo que puedo bueno, algo que siempre, siempre, siempre la verdad tengo en mente siempre que hago cosas o mi vida día a día entonces este proyecto me encajaba como pocos me alegró muchísimo que Lush se pusiera en contacto conmigo y claro, evidentemente dije que sí, sin ningún tipo de duda y bueno, ya había participado en algunos proyectos con ellos así que ya nos conocíamos, ya sabíamos como cuál era nuestra forma de pensar en cosas como en esta de ecología y biología, así que... ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya sabéis, tener un poquito de consciencia de todo lo que está ocurriendo es que os voy a dejar toda la información en la cajita de información una vez más con todos los enlaces que podáis mirar, utilizar, ayudar o ser parte de la asociación de Bloom o simplemente pues este pequeño granito de arena comprando el producto que Lush ha puesto para poder los beneficios, donarlos a esta causa, así que bueno, muchas gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser conscientes, el planeta es ahora nuestro y el será el futuro de las nuevas generaciones así que tenemos que cuidarlo, ser muy felices y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!